Bienvenidos a este nuevo clip de informativo de jueves 3 de junio, en donde usted conocerá los hechos más importantes que han ocurrido en la región en las últimas horas. Y justamente hoy, a partir de las 9 de la noche, el Combinado Colombiano enfrentará al Perú por eliminatorias. Todos a apoyar a nuestra tricolor. Aldo Rafael Daza Fuentes fue designado alcalde encargado de Becerril, tras la ausencia del titular Raúl Machado Luna, quien sufrió un accidente la tarde de ayer, cuando se propinó un disparo de manera accidental. Momentos en que accionaba un arma de fuego. Hoy, en el centro asistencial donde fue recluido, sus familiares se mostraron herméticos ante la prensa, que ha querido conocer el parte médico del mandatario. Sin embargo, se conoció que se mantiene estable, tras ser intervenido quirúrgicamente. Hay un parte de tranquilidad de las autoridades en torno al partido que se jugará mañana en Valledupar, entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima. Se cierran las dos calles de acceso al estadio. Hay un dispositivo por parte de la policía, de un número importante de unidades de la policía, y está un aspecto en prevención del ESMAD, que no va a estar ahí, pegado al estadio, sino en una distancia, en un aspecto equidistante, con el objeto, no lo quiera Dios, que podamos necesitar el ESMAD. 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, fecha declarada por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuántas bicicletas hay guardadas en este momento en Valledupar? Hasta el 2019, había 140 bicicletas. Bicicletas que hoy bien pudieran estar en uso de las personas, para hacer sus diligencias en el centro, en algunos sectores de Valledupar. Totalmente, son compartidas y por un tiempo determinado se prestan, se puede habilitar el tiempo de préstamo y pueden dejarlas en un lugar distinto a donde se toman. Así es, hay casi 200 bicicletas que están guardadas en algún lugar, en alguna bodega, esperando a ser utilizadas. Hasta las 4 y 30 de la tarde, continuará la jornada de vacunación contra el COVID-19, para los mayores de 40 años con comodabilidades. Y rápido, muy rápido y eficiente el servicio acaba. También se estarán vacunando a los mayores de 50 años sin agendamiento. La misma que todo el mundo se vacune, sí, que todo el mundo venga más vacunado. Hasta el momento en este lugar, se han vacunado más de 2.000 personas, y se espera que el día sábado continúe la jornada de vacunación. El tanque de almacenamiento de Valledupar es otra obra que sufre los aplazamientos por parte de los contratistas. La empresa está a la espera de que se cumpla la entrega, tal como fue anunciada hace ya algunos meses. En donde encontramos ya un proyecto al 80% en su nivel de avance, con un tiempo estimado de entrega de la obra civil, el 100% de la obra civil lo estaríamos entregando entre el 28 de febrero y el 15 de marzo. ¡Gracias!